Los que quieren dejar la Argentina, buscar horizontes mejor, Uruguay, por ejemplo. Pensemos, ¿cómo están en ocupación o desocupación en Uruguay? ¿Trabajo se consigue? En este momento, a raíz de la pandemia, hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron, aunque no tanto como el salto que se vio en la Argentina en los últimos meses. La Argentina pegó, saltó un par de números más arriba. Estamos cerca del 19, creo, si no me equivoco. Estamos cerca del 19, creo, si no me equivoco. Hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron. 150 pesos uruguayos, el café con media lunas. Esto es 3 dólares. Y sería... Y acá serían 450 pesos. Me parece que es más barato en Buenos Aires, ¿eh? Claro. Argentina es más barata en eso. Me sumo a tu fantasía, ¿eh? Sí, parecerme a Suecia en casi una quimera. El amor, igual que estamos acá nomás. Ya que somos hermanos de un lado y del otro, un asado. ¿Kilo de carne, más o menos? ¿Tenés idea en cuánto anda? Kilo de vacío, aproximadamente 6 dólares. Está muy arriba. ¿Uruguay, la tierra prometida? Es una pregunta, pero parece ser el destino deseado, Joaquín. ¿Y el litro de nafta cuánto cuesta, más o menos? El litro de nafta está alrededor del dólar y medio. Depende de cuál de las naftas. Uy, acá estamos en medio dólar el litro de nafta. Claro. Más o menos. Sí. No vamos más. La única salida es Ezeiza o el barco hacia Uruguay. ¿Y es caro alquilar una vivienda? ¿Cuánto te sale mensual alquilar? Mirá, es lo más caro el alquilar de la vivienda, aproximadamente entre 400 y 500 dólares una vivienda de un dormitorio. Ah, sí, es caro. Yo me identifico más con el Uruguay y no con la Argentina. ¿Y con la inseguridad cómo vienen? ¿Está arriba de preocupaciones o no? La inseguridad era una de las principales preocupaciones acá en Montevideo. Con la tranquilidad que se vive en Uruguay. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Calles seguras hacen de Uruguay un combo perfecto. La inseguridad era una de las principales preocupaciones acá en Montevideo. La pandemia, lógicamente, desplazó la preocupación por la inseguridad y hoy la principal preocupación de los uruguayos es el trabajo. Sí.